... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ahora Córdoba Informativos. Hoy es martes 5 de febrero. Vamos con los titulares del día y comenzamos. Los portavoces de la Plataforma Ciudadana de Córdoba por las Pensiones... ...nos dan los pros y los contras del decreto ley... ...para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes... ...en materia social, laboral y de empleo. Un día más sin noticias de José Emilio Campos... ...desaparecido el pasado jueves de la residencia de Ancianos... ...El Salvador de Pedroche, donde lleva 10 años sin tempo. Hablamos con la directora del centro, Antonia Romero. El Córdoba empieza hoy el stage de concentración en Monte Castillo... ...para preparar el partido del próximo sábado ante el Tenerife. Curro Torres se lleva a todos sus jugadores disponibles... ...pero no podrá contar para el encuentro con Abad, Quezada y Pío Bacari. Hoy analizamos los pros y los contras del decreto de las pensiones... ...conocido como el decreto de la inocentada. Los pensionistas reivindican la regulación de las pensiones... ...que quede blindada por la Constitución española... ...para que no pueda ser objeto político. Pepe Villamor, portavoz de la Plataforma Ciudadana de Córdoba... ...nos ha dado los proyelos contra del Real Decreto Ley 28 barra 2018... ...del 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones... ...y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Y es que a pesar de que este decreto tiene algunas inocentadas... ...que juegan un papel fundamental para los pensionistas... ...también nos ha reconocido que tiene su parte positiva. Y tiene cosas buenas, porque suben las pensiones, las mínimas suben un 3%... ...y suben las otras pensiones, suben un 1,6%. Y luego además hay una revisión en abril del 0,1%. Digamos, eso es lo positivo. Sin embargo, este Real Decreto sigue teniendo inocentadas negativas... ...por tres cuestiones fundamentales. Realmente no consolida la subida de las pensiones según el IPC... ...en el 2020 nos encontramos que puede ser la pensión... ...que suba solo el 0,25%. Tiene otro negativo que además, que hasta ahora... ...las pensiones derivadas de incapacidad permanente total... ...derivadas de enfermedad para menos de 60 años... ...pues establecía la Ley General de la Seguridad Social... ...que se subirían, serían como mínimo el 55% de la base mínima de cotización. Entonces, teóricamente, tendrían que haber sido 495... ...y de entrada el decreto, pues dice que no. ...que iban a ser 417, con lo cual realmente perdían 78 euros... ...las personas afectadas de incapacidad permanente total... ...derivadas de enfermedad común. Que, de alguna manera, el servicio doméstico... ...sigue igualar el régimen del servicio doméstico al régimen general. Y entonces ha habido una propuesta del PP que el PSOE ha aceptado... ...y hasta el 2024 no empieza a regir. Digamos que eso es lo que tiene negativo. Los pensionistas buscan ahora que la regulación de las pensiones... ...quede blindada en la Constitución... ...para que ningún partido pueda moverlas a su antojo... ...y dejen de redactar decretos de forma ambigua... ...para que cada uno interprete la regulación a su antojo... ...según ha explicado Villamor. José Emilio lleva 5 días desaparecido. El hombre natural de Torrecampo salió a dar un paseo el pasado jueves... ...desde la residencia El Salvador, donde lleva 10 años interno... ...y todavía no ha vuelto. Hablamos con Antonia Romero, directora del centro. Antonia, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Seguimos sin noticias de José Emilio, ¿verdad? Seguimos, Iba, seguimos exactamente igual. El jueves fue a dar un paseo, ¿era algo que solía hacer? Él todos los días. Él, en vez de que ingresó en el centro... ...era una persona que salía todos, todos los días... ...salía todas las mañanas y todas las tardes. Le gustaba hacerle recaos a los residentes... ...y bueno, los trabajadores pues también le encargaban cosillas. Yo personalmente era otra persona que le encargaba más cosas siempre... ...porque a él le gustaba ir a la calle, salir... ...y bueno, él iba a la farmacia y para la residencia... ...y él se dedicaba todos los días a estar en la calle. Le gustaba muchísimo estar en la calle. ¿Y a qué hora se suponía que tenía que haber vuelto? Él tenía unos horarios, él tenía el horario de... ...lo mismo que el horario existe de visita... ...pues exactamente igual el de los residentes. Él tenía que haber vuelto a las ocho y media, que era la hora de la cena... ...pues tenía que haber vuelto, como todos los días. Pero a la hora de la cena, cuando entraron los residentes... ...nos dimos cuenta que no estaba. ¿Y al ver que no regresaba, cuál fue su reacción? Pues, acto seguido, hicimos que le dimos una vuelta a todo el centro... ...porque la residencia es muy grande y hicimos lo mismo... ...se ha escondido, no se ha escondido, es que, bueno... ...está metido en cualquier sitio. Le dimos una vuelta a todo el centro... ...y cuando vimos que no estaba, pues... ...salieron cuatro personas a buscarlo. A los alrededores, a ver si se había caído en el pueblo. Pueblo chiquito y, bueno, a ver si se había caído en cualquier sitio... ...o estaba... ...estaba despistado, no sé, a ver... ...como no venía, se había entretenido con alguien. Y visto que no lo habíamos... ...que no se veía, pues lo que hicimos... ...acto seguido fue llamar a la familia a ver si se había ido a Torrecampo. Había cogido un coche y se había ido a Torrecampo. Como está a ocho kilómetros... ...y, bueno, la familia enseguida acudió. Bueno, diez minutos tardaron en llegar... ...y no, no estaba, ellos no... ...allí no había aparecido en Torrecampo. Entonces ya lo dedicamos a darle una vuelta más al pueblo... ...y seguidamente llamamos a la Guardia Civil. Todo eso pasó en nada. En dos, tres horas, pasó todo. Imagino que... Y a día de hoy, pues todavía estamos sin noticias suyas. Imagino que esto no había ocurrido con anterioridad... ...¿qué creen que ha podido pasar? Pues no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Nos hacemos doscientas conjeturas, pensamos mil cosas... ...pero como no ha ocurrido nunca, es que el ingreso es en el 2010... ...y desde el 2010 está en la residencia. Y esto no lo ha hecho nunca. Entonces, no sé, yo no puedo pensar nada porque es que no me da de sí pensar... ...qué es lo que ha podido hacer, porque él no tenía esos antecedentes. Aquí en el centro. Luego ya la familia sí que nos ha contado que a ellos, hace ya bastante tiempo... ...muchas antes de ingresar en el centro, sí que se lo ha hecho. Entonces, cuando se enfadaba o se disgustaba por algo, pues a la familia sí que se lo ha hecho. ¿O sea que es posible que se haya podido ir por su propia voluntad? No, no, él se ha ido, él se ha ido. Vamos, eso es lo más seguro que tenemos, que él se ha ido por su voluntad. Sí, sí, eso es lo más seguro que tenemos. Actualmente hay un dispositivo de búsqueda de más de 80 personas... ...con un helicóptero de la Guardia Civil incluso. ¿Qué otros datos nos puede aportar? ¿En qué zona se está haciendo mayor hincapié? Se está haciendo hincapié a los alrededores del pueblo, de la residencia... ...porque a él le gustaba muchísimo meterse en las enramadas y lo que son las vaquerizas... ...que aquí tenemos alrededor de muchas, y a él le gustaba meterse a coger... ...a coger cuerdas y a coger cosas de las vaquerizas. Entonces, la idea es que él está aquí a los alrededores, él ha estado toda, toda la vida en el campo... ...y él se maneja muy, muy bien en el campo. Entonces, esa es la idea que tenemos. El dispositivo ha estado todo el fin de semana, hemos tenido un dispositivo de más de 300 personas... ...la Guardia Civil, Protección Civil, mejor que se han portado, imposible. Yo, personalmente, daría las gracias y se los doy a todo el mundo por lo bien que se ha portado con nosotros. Y esta mañana han estado Protección Civil, han vuelto otra vez la Guardia, Protección Civil... ...han estado con perros por aquí a los alrededores. Bueno, pues esperemos que aparezca pronto y todos los que nos estén viendo desde casa... ...si tienen cualquier pista sobre el paradero de José Emilio, llamen a la Guardia Civil. Muchas gracias por atendernos, Antonia. Vale, muy bien. Gracias a ustedes. Y pasamos a otro asunto. El Partido Popular retoma la campaña de Córdoba Somos Todos... ...con la que recorrerá los barrios de Córdoba para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos. Hoy lo ha hecho en Vallellano, donde, entre otras cosas, se pretende reducir el tráfico... ...y retomar el antiguo mercado de abasto. José María Bellido, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, ha retomado la campaña Córdoba Somos Todos... ...en la que recorrerá los barrios de Córdoba para conocer las necesidades de los vecinos... ...y poder tomar medidas si en junio se produjera el cambio de gobierno. Hoy ha visitado el barrio de Vallellano. Fíjate que las actuaciones que hemos dicho en este barrio, realmente el coste económico no es elevado... ...estamos con los pies en el suelo. Hablamos de una pequeña glorieta, que eso no tiene coste económico... ...de reservar plazas para vecinos, que eso no tiene coste económico... ...y la única actuación que tendría coste económico es hacer un centro de participación activa de personas mayores. Bellido ha hecho alusión a que la única medida que ha tomado el Ayuntamiento en este barrio... ...ha sido cambiar el nombre de una calle en contra de la voluntad de los vecinos. Pero la verdadera preocupación de los populares tiene que ver con el antiguo mercado de abastos. Lo que nosotros proponemos es retomar ese proyecto para el Ayuntamiento... ...y hacer un centro de participación activa para personas mayores. Según Bellido, el Ayuntamiento de Córdoba dispone de 115 millones de euros... ...para poder sacar al barrio de la parálisis en la que se encuentra... ...insistiendo en que las mejoras demandadas no requieren una gran aportación económica. Por tanto hay una actuación muy sencilla, sin apenas impacto económico... ...que sí puede suponer un desafío técnico, pero que estoy convencido que se puede resolver... ...que es hacer una pequeña glorieta en la propia avenida de Alcázar... ...donde que permita que los autobuses tengan giro... ...para igual que entran por la avenida de Alcázar puedan salir por la misma avenida... ...que no hay vecinos, que es una avenida que apenas tiene tráfico, tampoco... ...y sin molestar a nadie podríamos regular a corto plazo... ...el tráfico de los autobuses turísticos en nuestra ciudad. En definitiva, reducir el tráfico de la zona, acabar con los gorrillas... ...que crean inseguridad en la zona, una propuesta que no esperará a las elecciones... ...sino que será presentada al ayuntamiento próximamente... ...y la creación de un centro de participación activa de mayores... ...son algunas de las propuestas de mejora por parte del PP... ...para el barrio de Vallellano. Apuntarse a una academia de idiomas, hacer cursos online... ...o irse al extranjero son alguna forma de aprender inglés... ...pero hay más opciones, conocemos Inglis Café... ...una forma de mejorar nuestra conversación en inglés... ...de una manera más relajada entre amigos... ...pero eso sí, con un profesor nativo. Aprender inglés puede ser muy divertido... ...existen infinidad de opciones, pero la mayoría de ellas... ...nos lleva siempre al mismo error... ...aprendemos vocabulario, cogemos soltura en la gramática... ...pero a la hora de tener una conversación... ...nos damos cuenta de que nuestro nivel no es tan bueno como pensamos... ...el LISEN y el Speaking son las asignaturas pendientes de los cordobeses... ...para mejorarlas, hoy les proponemos Inglis Café. Lo que intentamos en clase es fomentar la conversación entre el grupo... ...con actividades diferentes, abriendo debates o jugando algún juego... ...buscamos la interacción continua... ...para que el alumno, sea cual sea el nivel de inglés que tenga... ...sea capaz de, con los conocimientos que tiene... ...mantener conversaciones, que cada vez van siendo más fluidas... ...porque al final, digamos que lo más interesante de conocer un idioma... ...es poder hablarlo y saber comunicarse en ese idioma. La flexibilidad en cuanto a horarios y la fórmula más distendida... ...es una de las claves del éxito de este formato... ...que en Córdoba lleva poco más de un año... ...el perfil de los alumnos suele ser personas mayores de 30 años... ...que quieren mejorar su inglés por motivos profesionales o para viajar. La idea de apuntarme a Inglis Café fue porque no tengo mucho tiempo... ...entonces me permitían una flexibilidad bastante relativa... ...y es una forma distinta y quizás más divertida de aprender inglés... ...no tenemos ya ni edad de andar en academia... ...porque para eso llevamos a los hijos... ...y entonces otra manera, distinta, aparte de conocer a más gente. Inglis Café ofrece clases gratuitas a todos aquellos cordobeses... ...que quieran probar el método, para ello solo es necesario... ...escribirse en su página web o buscar alguna de las clases... ...que actualmente ofrecen en el Mercado Victoria. Hoy escuchamos en Córdoba Ahora después del informativo... ...a los vecinos de Lepanto, quienes reivindican... ...un centro de mayores para la zona donde tengan actividades... ...y asistencia administrativa y social... ...una demanda que lleva años intentando salir adelante... ...de momento sin éxito. A partir de las 9 de la noche recibimos en Córdoba Ahora... ...a Juan José Castro, es portavoz de la plataforma... ...de los mayores de Lepanto, viene mostrando las reivindicaciones... ...de los mayores de esta zona, desde hace años piden... ...un centro de mayores para poder asistir día a día... ...realizar actividades y también realizar atención administrativa... ...e incluso de comidas a las personas mayores... ...que más lo necesitan, actualmente tienen que ir... ...hasta Cañero Fuenzanta para gozar de estos servicios municipales... ...vamos a conocer sus demandas y también lo que necesitan... ...de los mayores de la zona para que la reivindicación... ...sean mayor. ...todos los detalles sobre esta y otras noticias... ...en nuestro resumen de la actualidad. La Asociación Agraria Saja Córdoba llevará a cabo... ...el próximo viernes 8 de febrero a las 11 de la mañana... ...en el Boulevard Gran Capitán de la capital cordobesa... ...un reparto gratuito de 6.000 kilos de naranjas... ...en señal de protesta por la crisis de precios... ...que padece el sector... ...y que afecta de primera mano a los agricultores... ...y a la economía y de la provincia... ...al no cubrir ni siquiera los costes de producción... ...el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa... ...ha explicado que los precios en orinja de las naranjas... ...se han hundido después de un par de años... ...en los que se habían recuperado ligeramente... ...debido a factores como el solape... ...con producciones de terceros países. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba... ...ha vuelto a solicitar... ...la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...que se acometa el proyecto de restauración ambiental... ...y ecológica del río Zagrilla... ...una actuación recogida en el Plan de Gestión... ...del Riesgo de Inundaciones... ...aprobado por el Gobierno de España... ...mediante Real Decreto... ...el 15 de enero de 2016... ...en una nota el alcalde de Priego... ...José Manuel Mármol... ...ha exigido esa intervención... ...debido a que cada vez que llueve un poco más fuerte... ...se producen muchos problemas a los vecinos... ...que se podrían evitar. La Policía Nacional ha interceptado esta noche... ...a un chico y una chica conocido ya como la pareja del Simpa... ...tras acumular a estos, hasta seis denuncias... ...por marcharse sin pagar... ...de varios restaurantes en Córdoba... ...el modus operandi de la pareja era simple... ...una vez acabada la comida... ...huían del local... ...sin que los responsables del mismo alcanzasen a acogerlos... ...fuentes de la Policía Nacional han confirmado... ...que el número de denuncias asciende... ...y que de alcanzar los 400 euros... ...esta pareja será detenida por un delito de estafa. Falta poco para conocer a los 12 concursantes... ...de Me Gusta Tu Cover 2019... ...una edición que está teniendo una participación del público... ...30 veces superior a la del año pasado... ...las votaciones de Facebook... ...para elegir a los dos favoritos del público... ...ya han superado los 50.000 Me Gusta... ...y el alcance de las publicaciones... ...se acerca a las 250.000 personas... ...si aún no han votado por su favorito... ...recuerden que pueden hacerlo... ...en el perfil oficial de Me Gusta Tu Cover en Facebook... ...tienen hasta el jueves a las 5 de la tarde... ...justo antes del comienzo de la caja... ...el casting final... ...donde les esperamos a todos... ...en el Boulevard de Gran Capitán... ...para vivir la experiencia más apasionante... ...del panorama musical cordobés. Durante los meses de marzo y abril... ...las empresas locales podrán asistir... ...a las jornadas que organiza de forma conjunta... ...la Delegación de Igualdad de la Diputación... ...y el Foro de Empresas y Profesionales de Córdoba... ...unas jornadas que tienen como objetivo... ...dar a conocer a estas pymes o micropymes... ...las posibilidades para fomentar la igualdad... ...y la conciliación de la vida laboral y personal. Lograr que tanto hombres como mujeres... ...puedan compaginar su vida laboral y su vida personal... ...así como incorporar la perspectiva de género... ...al ámbito profesional... ...son los principales objetivos... ...de la jornada Fomento de Igualdad en Empresas... ...que organizada por la Diputación... ...y el Foro de Empresas y Profesionales de Córdoba... ...tendrán lugar los próximos meses de marzo y abril. Ofreciéndole a los ayuntamientos... ...la posibilidad de que se amparen... ...en ellas y fomenten entre su empresariado... ...que participen de las mismas... ...consigamos concienciar a aquellos empresarios... ...y empresarias y profesionales... ...acerca de las ventajas que tiene efectivamente... ...la incorporación de estas medidas de conciliación... ...y sobre todo que las conozcan. Medidas como por ejemplo... Medidas como la reducción de jornada... ...la modificación de la jornada... ...permisos de maternidad y paternidad... ...u otras medidas son las que... ...muchas de las empresas más pequeñas... ...que no están obligadas por ley... ...a tener planes de conciliación o planes de igualdad... ...no acaban de incorporar... ...con cierta facilidad. Las jornadas se centrarían sobre todo... ...en la protocolización de la igualdad... ...y la conciliación. La Diputación ofrecerá subvenciones... ...para proyectos que ofrezcan... ...tanto ayuntamientos como entidades locales... ...y que sirvan para fomentar... ...la cooperación ciudadana... ...el plazo para que estos organismos... ...presenten su solicitud... ...quedará abierto desde el 6 al 26 de febrero... ...y contará con una partida total... ...de 200.000 euros. La Delegación de Consumo y Participación Ciudadana... ...de la Diputación ha abierto el plazo... ...para que municipios y entidades locales autónomas... ...de la provincia, excluida la capital... ...puedan solicitar las ayudas... ...correspondientes a la convocatoria de subvenciones... ...para proyectos e iniciativas... ...de participación ciudadana durante este 2019... ...una convocatoria que se abre por cuarto año consecutivo... ...y que se engloba dentro del programa... ...Górdoba Participativa. El objeto de esta convocatoria... ...es la financiación de aquellos proyectos... ...que se vayan a realizar... ...o que ya se hayan realizado... ...por ayuntamientos y entidades locales autónomas... ...de nuestra provincia durante el año 2019... ...dirigido a fomentar la participación... ...de los vecinos y vecinas... ...en la vida de sus municipios. Participación ciudadana que según la propia Aurora Barbero... ...se traduce... ...en un aumento de la confianza de los ciudadanos... ...en la gestión política y administrativa... ...fortaleciendo así la cultura democrática... ...en lo que llamamos, lo que solemos denominar... ...la democracia participada o la democracia participativa. En total se destinará un presupuesto de 200.000 euros... ...que apoyará estos proyectos... ...en partidas de un máximo de 3.500 euros... ...o cubriendo el 75% del coste del plan... ...siempre que no rebase esa cantidad máxima. Y en deportes... ...el Córdoba Club de Fútbol... ...ya se encuentra en el Hotel de Concentración... ...de Monte Castillo, en Jerez de la Frontera... ...para preparar el partido del próximo sábado... ...a las 8 de la tarde... ...ante el Tenerife. Curro Torres ha llevado a todos sus jugadores disponibles... ...pero no podrá contar para el encuentro... ...con el portero Carlos Abad... ...el defensa Luis Miquezada... ...y el delantero Pío Bacari. El Córdoba Club de Fútbol... ...ya se encuentra concentrado... ...en el Hotel Barceló Monte Castillo... ...en Jerez de la Frontera... ...los blanquiverdes van a realizar... ...un mini-stays en entierra gaditanas... ...para integrar a los nuevos fichajes al grupo... ...y mentalizarse de cara al duelo... ...del próximo sábado ante el Tenerife. Para este encuentro... ...Curro Torres no podrá contar... ...con el guardameta Carlos Abad... ...cedido por el conjunto insular... ...y Marcos Lavín será el que esté bajo los palos... ...en el partido de ida... ...fue Alberto González... ...quien debutó ante el equipo de José Luis Otra... ...tampoco será de la partida en Canarias... ...el lateral Luis Miquezada... ...que vio la quinta amarilla ante el Albacete... ...y deberá cumplir un partido de sanción... ...su lugar en la banda izquierda... ...lo ocupará el reciente fichaje... ...procedente del área de Salónica... ...Alen Menéndez. Además el club comunicó en el día de ayer... ...que el italiano Federico Pío Bacari... ...sufre una lesión en el pie derecho... ...sin estimación de tiempo de baja... ...es seguro que el delantero... ...se perderá el partido del sábado... ...en el Carlos Tartiere. Con este cuadro de baja afronta el Córdoba... ...un mini-state de concentración en Monte Castillo... ...donde el año pasado por esta fecha... ...también se concentraron... ...pero bajo las órdenes de Jorge Romero. Y seguimos con el buen tiempo... ...temperaturas máximas de 20 grados... ...y mínimas de 5... ...les ampliamos a continuación... ...la información meteorológica. Hoy martes 5 de febrero... ...la capital mantiene los cielos soleados... ...de las jornadas de ayer... ...las temperaturas han experimentado... ...un aumento con 20 grados de máxima... ...y 3 de mínima... ...el mapa de la provincia... ...vuelve a estar repleto de soles... ...no hay presencia de nubes o lluvias... ...en ninguna localidad de la provincia... ...las temperaturas han subido... ...la jornada de hoy... ...se registra una máxima de 20 grados en Montoro... ...poco habitual en las últimas semanas... ...y una mínima de un grado en pliego de Córdoba... ...Montoro y Pozo Blanco. Para mañana en Córdoba capital... ...el sol volverá a ser protagonista... ...en cuanto a temperaturas... ...se registra una máxima de 20 grados... ...manteniéndose así la máxima para mañana... ...y una mínima que asciende 2 grados con 5. En Montilla misma situación que en la capital... ...las lluvias no hacen acto de presencia... ...y las temperaturas experimentan un aumento... ...respecto a la jornada de hoy... ...con 20 grados de máxima y 4 de mínima. En Priego de nuevo una jornada soleada... ...en unos cielos secos libres de nubes... ...las temperaturas se registran en 18 grados de máxima... ...y 2 de mínima. Montoro también tendrá una jornada de cielos secos... ...para mañana... ...la máxima aumentará un grado para mañana... ...con 21 y la mínima será de 4. En Palma del Río, además de una jornada de cielos soleados... ...las temperaturas también se disparan... ...acostumbrados en la localidad a unas bajas temperaturas... ...para mañana crecen considerablemente... ...a 20 grados de máxima y 4 de mínima. En Fuentovejuna, la única localidad hasta ahora... ...que presenta nubes para la jornada de mañana... ...será un día de cielos soleados con intervalos nubosos... ...pero con unas temperaturas que se mantienen... ...más altas que semanas anteriores... ...la máxima será de 18 grados y la mínima de 5. En Pozo Blanco, igual que en Fuentovejuna... ...será una jornada de intervalos de nubes y claros... ...con unas temperaturas que aumentarán... ...a 18 grados de máxima y 4 de mínima. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy... ...no se olviden de visitar nuestra plataforma... ...en nuestras redes sociales... ...para estar al tanto de la actualidad cordobesa... ...les dejamos con Rocío Puebla... ...en un nuevo programa de Córdoba Ahora... ...que pasen una buena noche... ...gracias por estar ahí. ¡Gracias!